Bueno, pues antes era chiquilla, volaba con los pajaritos, ahora no, soy una mujer ya realizada, no solamente aquí, sino en el extranjero también. Y de verdad, ya ahora para mí ya no es novedad. La cosa que me tocó vivir me hizo madurar al 100%. ¿Qué cosa te tocó vivir? Bueno, que en realidad no lo quisiera desear ni a mi peor enemigo, de verdad. En la cual, por una parte agradezco también que Dios me haya mandado eso para ponerme, digamos, valorar más las cosas, ver las cosas, más simples detalles como son los amigos, la familia, valorarlos a ellos, decir cuánto lo amo, porque no sabes si mañana vas a estar acá. De verdad, me tocó, tuve cáncer de hígado, me tuvieron que operar. Y en realidad cuando yo no sentía morirme, sentía que el mundo se había acabado, sentía que para mí ya no había mañana, simplemente era, no sabía que en realidad es, tú tienes un proyecto de vida, tienes ordenado esto, vas a hacer aquí, o sea, tú ya tienes tu vida organizada. Pero cuando te das cuenta que sabes, sobre todo en mi caso como médico, pues yo sé que es el cáncer. Entonces, cuando sabes que no sabes si te vas a morir y tu vida está en las manos de Dios y también de un colega tuyo, y no sabes si de ahí vas a salir, de esa sala vas a salir y si va a retornar posteriormente al cáncer. Porque en realidad, cuando a mí me detectaron el cáncer, en primer momento dije, no, debe ser, no, este, es un error algo. Y entonces busqué otro especialista con la misma, después otro, hasta que en ese momento pensé en tres cosas. Dije, bueno, tengo dos pequeños, ¿no? Tengo dos pequeños, también murió mi bebé. Bueno, los gemelos, son gemelos en realidad los de tres años. Uno murió y solamente tengo, bueno, uno que está vivo, varoncito, y mi hijita que tenía ya diez años. En ese momento sentí que el mundo se terminaba. Yo decía, oye, ¿de qué me sirve estar trabajando día y noche, día y noche por todo el mundo, andando por acá, por allá? Si mañana ya no voy a estar. Y sobre todo le pedí a Dios, Diosito, dame una oportunidad más de vida. No por mis años, porque yo sé que en algún momento vamos a morir todos, nos vamos a ir todos. Solamente te pido por el hecho de que tengo, quiero verlos crecer a mis dos hijos, quiero verlos grandes, realizados, profesionales, exitosos, cada uno lo que él desee, ¿no? Y solamente le pedí a Dios, le dije, Señor, no te pido nada, si tú quieres llevarte todo, todo, llévate, pero dame una oportunidad de vida para poder tener a mis hijos, verlos crecer. En ese momento fue muy, muy duro, pero también tuve el apoyo incondicional de muchos, muchos amigos, incluso, mira, tengo amigos del colegio, un amigo del colegio que años en Estados Unidos. No lo veía. No lo veía, veintitando, no sé cuántos años, de verdad, justamente ayer me encontré con un amigo que después de veinte años me encontré y me dice, ¿no has cambiado de mujer? Sí, es igual, bueno, hermosa como siempre, yo le digo, gracias por el cupido, le digo, ya, pues a mí pasan los años, no sé qué. No, yo te veo re hija, de verdad, me da mucho gusto, también es médico. Y me dice, y de verdad sentirte de amigos que en realidad no, todos mis amigos, incluso amigos muy del colegio, amigos de la universidad, del barrio, entonces, de verdad, incluso personas que venían, yo dije, Diosito, gracias. Muchas veces cuando tú estás en la fama o estás en las cosas o estás rodeado de todo, te olvidas, incluso estos amigos, oye, pero mi amigo, de verdad, esos amigos que eran de toda la vida, ellos estuvieron de alguna forma conmigo, ya sea por el Facebook, ya sea por el Facebook, ya sea por el Skype, de verdad, sentí lo más bello que es la vida. Pero también me golpeó otro muy, muy fuerte, me golpeó, fue la, ya son dos años que iba a ser, que perdí a la persona y yo diría que yo no he conocido a un ser humano como esa persona, mi mejor amigo que murió en un accidente en Estados Unidos, yo de verdad, nunca en mi vida conocí a una persona como él, no es que yo diga, ni mi propio padre yo diría, porque una persona tan correcta y una persona que jamás te dio falta de respeto, tú podías dormir con esa persona que nunca, era un caballero, te llevaba de tu casa, te dejaba, señor, ¿sabes qué? Buenas tardes, un accidente, falleció, falleció, y en realidad eso fue el golpe, a mí que me, de verdad, ya, sí, porque era el, había fallecido mi amigo que falleció en Estados Unidos, y luego, también, yo estaba con la enfermera luchando con este cáncer que hay día a día, y fuera de eso, también, Renzo falleció, como tú sabes, y también, Renzo, pues, Tali le debe a Renzo, Tali existe por Renzo, porque Renzo hizo a Tali, o sea, yo, yo reconozco a las personas quienes dieron todo por mí, y en realidad, yo me encontré, vine un rato, acá, firmamos documentos, y fui, hablé con él, incluso le pedí disculpas, en algún momento le he molestado, tal vez le he hablado porque le hablaba, porque siempre lo quise, porque yo quería, siempre lo mejor para él, y estuvimos en su casa, estuvimos, y le dije, incluso le digo, sánate ñañito para que ya vamos, este, bueno, a Lima, vamos al extranjero, porque yo siempre he estado en ese, a Renzo lo he tratado como mi hermano, o sea, siempre, yo lo digo, nunca es más, mis hermanos se tienen celos de él, porque yo, donde iba, compartíamos todas las cosas con él, entonces, incluso a mi casa lo iba a vivir, cosa que yo no hago con nadie, y un chico muy bueno, un chico muy, despierto en su área, y de verdad, sí, lo extraño, aún yo lo extraño a Renzo, también extraño a mi amigo Hernán, que era todo para mí, de verdad, yo digo, a veces mi esposo me dice, yo hablaba con él 3, 4 horas de Estados Unidos, y me decía, tanto conversa, y ya, y de verdad, yo no, pero ya sé, sí, mi esposo decía, tanto conversa ya, y en realidad, pero era una persona perfecta, yo diría, yo sé que Dios solamente es perfecto, pero esa persona era correcta, 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 y yo digo que todas las personas buenas se van rápido, yo, Dios creo que cree en el cielo, ángeles, para que algún día nos, nos esperan, no, de verdad, eso fue lo más triste que a mí me marcó. Si todas las personas buenas se van rápido al cielo, entonces, quiere decir que el chimichimi no va a ir muy rápido al cielo, porque nosotros somos malos. Oye, Tali, y ahora, ¿qué vas a hacer con cuestión de tu arte? Bueno, el arte, los proyectos, estamos en eso, justamente estoy, ya he llegado, como tú lo has dicho, hace días recién, y justo ya por las canciones que tengo, voy a grabar la producción musical con Aroma, y bueno, también con Tali, me han pedido mis amigos bolivianos, agradezco a todos ellos, que siempre me apoyan, y bueno, vamos a grabar, bueno, una producción para Tali, para Aroma, y seguir trabajando adelante, amigos, con la bendición de Dios, y la oportunidad, sobre todo, que nos da, pues, estar en este ámbito, ¿no? Que es, ya mira, mira, en realidad, ya ahorita, ya como no tengo la necesidad, oye, que antes de irse a por otro, no, simplemente, trabajar, lo que sea, lo que Dios quiera, que, mira, ya no tengo esa, oye, no, que es a por otro, no, a veces te peleas por tonterías y media, porque no significa nada, eso no importa nada, lo que más importa es lo que, tu familia, lo que tú tienes dentro, y no sabes si mañana vas a despertar. Aprendí, yo aprendí ahí, aprendí, pero a valorar la cosa enormemente, de verdad, ahora a mi familia le digo, los que los somos, los quiero, cada día a mi mamá le digo, mamá, te extraño, te quiero, y igual, mis hermanos, a veces, yo de verdad, no, yo nada, por acá, por allá, por esto, y ya, era la clínica, era el trabajo, esto, por esto, pero todo el mundo...